El dulce bordoñal de la virgüela Un día se estremece como antaño El viejo callejón de un solo caño Con el repiquetear de castañuela Y siguen las guitarras con su trino Quitando el sueño a todos los vecinos Y siguen las guitarras con su trino Quitando el sueño a todos los vecinos Alegreta comía de hacer rugir El cuarto dieciséis A la boda rodil De un buen cantor Que con sabor en pleno caralí Y de un cajón Pantella manaciel Y empieza la sabrosa marinera Alegreta comía de hacer rugir El cuarto dieciséis A la boda rodil De un buen cantor Que con sabor en pleno caralí Y de un cajón Antes de amanecer Y empieza la sabrosa marinera Voy a ver Al dulce bordoña de las tribunas hoy día se estremece como antaño el viejo callejón de un solo caño con el repiquetillante castañuela y siguen las guitarras con su trino gritando el sueño a todos los vecinos y siguen las guitarras con su trino gritando el sueño a todos los vecinos alegre tacón y alas de rugir el cuarto dieciséis a largo va a arrodir de un buen cantor que con sabor que en pleno jalanero pide un cajón antes de amanecer y empieza a la sabrosa marina alegre de un buen cantor que con sabor que en pleno garante y un cajón antes de amanecer empieza la sabrosa marinera que empieza la sabrosa marinera que empieza la sabrosa marinera hoy es entra rico toma vamos vamos a tomar el golpe hola 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 holy ¡Gracias!